¡Mivore говорит chiquito, niño muy chiquito, niño muy chiquito eres tú! ¡Kill me pone así! ¡Mivore говорichiquito, niño muy chiquito, niño muy chiquito, niño que le pone así! ¿Por qué han de solmas campiones? ¡L'omá, el rumbo! ¿Thundirle solo un órgano? ¡L'omá, el rumbo! ¿Y qué han de solos niños? ¡L'omá, el rumbo! ¿Quién hizo una estrella? ¡L'omá, el rumbo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!